Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón aún más importante por la cual hago el Club de la Mente es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios. Hoy vamos a estar hablando, señores, al respecto de un tema muy importante, como siempre son las ventas. Las ventas es el tema del que vamos a estar hablando hoy, pero en especial de los clientes. ¿Cómo hacer que el cliente siempre tenga la razón? Porque seamos honestos, como empresas, como empresarios, como personas individuales, nosotros pensamos que quienes tienen la mayor parte del valor somos nosotros. Es la empresa, cuando en realidad es el cliente el que provee las ganancias para la empresa. Entonces debemos aprender a comunicarnos con el cliente de tal manera que éste, pues saludos a toda la gente que ya está conectando, de tal manera que éste pueda obtener lo que está buscando. ¿Por qué? Mira la frase que me encantó. De hecho, este libro, te voy a decir quién es el autor rápidamente. Se llama Client CEO, este libro, Client CEO. Y el autor es Chuck Wall. Chuck Wall es el autor, no es Chuck Norris, es Chuck Wall, el autor de este libro que estamos leyendo hoy. Hoy, saludos Alexander, saludos Maciel, saludos Liz, gracias a toda la gente que ya se está conectando. Entonces, es importantísimo hacer que el cliente tenga la razón, según este autor. Porque él dice, los clientes no lo necesitan a usted, siempre pueden encontrar los productos, precios y características que quieren en línea o en otra tienda. Si tú haces que tu cliente se esfuerce, sencillamente no te va a comprar, porque es muy fácil ir a la tienda de al lado y encontrar a un proveedor que sí esté dispuesto a dar el producto que el cliente quiere. Saludos, saludos Jorge, saludos, gracias a toda la gente, saludos Maciel. Am... Sí, es muy fácil ir a la tienda de al lado y encontrar el producto que el cliente quiere. Entonces, debemos aprender a comunicarnos con el cliente para que obtenga lo que desea. De eso, señoras y señores, vamos a estar hablando en esta noche. Primer consejo de la noche, haga investigaciones extensas para saber quiénes son sus clientes y qué quieren. Tienes que entender específicamente quiénes son tus clientes y qué quieren Y voy a hacer un análisis doble porque sé que estamos en los tiempos de no, yo no quiero hacer eso No, yo no voy a hacer eso, podrá dar dinero, podrá hacer crecer mi negocio Pero no quiero atender a este cliente Yo sé que eso está de moda, el decir bueno pues no los atiendo Que los atienda otro, pero entonces tu negocio no crece Te quedas sin clientes, así de sencillo Si tú no atiendes a los clientes de manera correcta te quedas sin clientes Entonces la intención es cómo podemos satisfacer absolutamente a todos los clientes Haz investigaciones para saber quiénes son tus clientes y qué quieren Porque a los clientes que tú estás consiguiendo hoy en día Es basado en la comunicación que has hecho Tan solo un ejemplo es que en estos últimos, bueno en este mes principalmente Hemos conseguido mucho mejores clientes que en los meses anteriores Y esto se debe en gran medida a que hemos hecho una comunicación diferente en nuestro marketing Por ejemplo antes decíamos todo era gratis, todo era gratis, todo era gratis Y llegaban muchísimas personas porque decíamos que dábamos cosas gratis Sin embargo después nos dimos cuenta que muchos de los clientes que pedían cosas gratis No estaban interesados en comprar productos, en acceder a productos y servicios premium Y lo que es peor, verdaderamente ni siquiera estaban interesados en hacer su negocio Entonces fíjate, los clientes no te necesitan a ti, tú eres quien necesita a los clientes Pero si tú hoy en día no estás haciendo una comunicación adecuada El resultado va a ser, bien sencillo, que no vas a tener clientes Y que los clientes que vas a atraer son esos que tú no quieres y no estás dispuesto a atender ¿Qué más? Considere cómo hacer que sus clientes vivan mejor Fíjate, primero analizas qué tipo de clientes quieren Después analizas qué necesitan estos clientes Y entonces tú creas servicios basado en los clientes que tú quieres tener Esa es la gran solución para los tiempos modernos De yo no quiero atender clientes de bajo precio, por ejemplo O yo no quiero atender clientes X, Y, Z ¿Qué es lo que quieren los clientes? ¿Qué tipo de clientes quiero atender? ¿Y qué quieren? Y entonces creo programas para eso Bien sencillo ¿Qué tipo de clientes quiero atender? Anota las preguntas ¿Qué tipo de clientes quiero atender? Número uno Número dos Pregunta fundamental ¿Qué quieren esos clientes? Y número tres Creo programas enfocado en ello Creo productos enfocado en esos clientes Y eso te va a dar tremendos mejores resultados Bien sencillo Te voy a poner un ejemplo Hace unas semanas yo estuve preguntándome a mi propio negocio Cómo poder hacer que mi equipo de ventas le fuera mejor Es decir, que ganaran más dinero en comisiones Mi equipo de ventas Cómo hacer que ellos incrementaran su nivel de ventas Y dije, pues bueno Obviamente que vendan un mayor monto Porque ellos tienen un porcentaje de comisión Que vendan un mayor monto Esa fue mi solución Y dije, ¿Cómo hago para que vendan un mayor monto? Y me di varias opciones Número uno Llevar más personas Llevar más personas En vez de que tengan 10 personas preguntando por los productos Que tengan 100 o 1000 o 10.000 personas preguntando Y dije, bueno, esa puede ser una buena solución Y luego dije, ¿Qué tal si llevo más personas calificadas? Calificadas A mis vendedores Ah, pues les iría mejor Porque quizás no recibirían 1000 personas Recibirían 100 Pero más calificadas Después me dije ¿Qué tal si llevo solo personas calificadas Para comprar productos de altos precios? Ah, qué interesante Entonces mi equipo obtendría muchísimos mejores resultados Porque ya no solo voy a llevar más personas calificadas Y calificadas para comprar productos de altos precios Y luego dije Ok, ¿Qué quieren los clientes de altos precios? ¿Qué es lo que están buscando? ¿Qué es lo que desean los clientes que están dispuestos a pagar altos precios? Y entonces diseñamos programas Para que el cliente tenga la razón Literalmente así como te lo estoy diciendo Para que el cliente diga Ah, eso es justo lo que yo estoy buscando Y estoy dispuesto a pagar mucho dinero por ello Ese es en el caso de las personas que están buscando Pues atender a pocos clientes Pero que sean buenos No todo el mundo está buscando eso Para hacerte bien honesto También hay empresas que buscan atender a todo el mundo Y a bajos precios De hecho las empresas más grandes del mundo hacen eso Saludos Alexis, ¿Cómo estás? Un abrazo para ti Gracias por estar ahí conectado ¿Quién más está conectado en esta noche? Déjamelo en los comentarios Ah, sí Eso es importantísimo Entonces analiza a qué clientes quieras atender Crea productos para ellos Y entonces vas a recibir ese tipo de clientes Pero no va a ser siempre así La verdad es que muchos de los clientes que vas a atender Siempre van a ser clientes que no quieres atender Algunos Pero fíjate esto Pero fíjate esto Si no satisfaces las necesidades de tus clientes Ellos van a encontrar quién Si lo haga Si no satisfaces las necesidades de tus clientes Ellos van a encontrar quién Si lo haga Memorízate eso De una vez Y te prometo Que vas a actuar De una manera Totalmente distinta Saludos Andrés Saludos Miguel Saludos Andy Muchísimas gracias Por estar aquí Conectados en esta noche Sí Eso es fundamental Los clientes permanecen donde se les quiere Otra frase que me gustó mucho Los clientes permanecen donde se les quiere Las empresas deben cambiar de una mentalidad de ¿Qué podemos venderles? A una mentalidad de ¿Qué trabajo necesitan que se haga Para que podamos ayudarlos? Muy diferente ¿no? ¿Qué podemos venderles a qué necesitan? Porque los clientes permanecen donde se les quiere Eso es un hecho ¿Cómo puedes atender mejor a tus clientes? Te voy a dar hoy Ahora mismo Varios consejos fundamentales Para atender a tus clientes de mejor manera Anótalos todos Son varios de hecho Número uno El autor le llaman los poderes Los poderes Para que el cliente Se sienta querido Número uno El poder de mí Así le llama él El poder de mí Saludos Daniel Saludos Carmen Desde Paraguay Desde donde más nos están viendo México, Paraguay Ya dijeron Colombia El poder de mí Sus clientes hablan Y usted escucha atentamente Dice de hecho Jeff Bezos El dueño de Amazon Su organigrama debe consistir en dos cuadros Todo tu organigrama Número uno Hasta arriba El cliente Y número dos Todos deben servirlo con excelencia Ese es el organigrama De la empresa Enfocada en el cliente Y es el primer consejo que te doy Definitivamente Tú te das cuenta Cómo cuando atiendes bien a un cliente Esto se retribuye En recomendaciones En más compras Etcétera Número dos El poder del valor Los clientes exigen valor Costco por ejemplo Dice entrega valor Ofreciendo precios Extremadamente bajos ¿Qué valor entregas tú A las personas? Como empresa Como producto Saludos Erika Gracias por estar conectada Saludos Nicolás Gracias por dejar Sus comentarios ¿Cuál es el tema de hoy? Dice Jordi Es que el cliente Cómo hacer que el cliente Se sienta querido Ese es el tema de hoy El número dos Es el poder del valor ¿Qué valor estás dando? Te lo voy a decir Hay muchas empresas O personas Que tienen pequeñas empresas Emprendedores Por ejemplo Hoy hablé de hecho En un audio que hice De los empleados Los emprendedores Los pequeños empresarios Y los grandes empresarios De la diferencia Desde mi perspectiva De todo eso Gracias Jordi Gracias otra vez Nicolás Saludos ¿Qué valor das? Hay empresas Que no dan ningún valor Pero poco a poco Van perdiendo a sus clientes Claramente ¿Qué valor Estás tú dando A tus clientes? Que sea algo importante Algo relevante Algo que verdaderamente Ayude Que puedes ganar dinero Sin dar valor Eso es claro El poder del rendimiento Nueve de diez productos Rinden mal En el mercado Nueve de diez productos Rinden mal En el mercado Entonces fíjate Qué importante Es esto Si tú sabes Dar buen rendimiento El resultado Va a ser Que si vas a tener clientes Y cada vez Mejores clientes ¿Qué es rendimiento? Estadísticas Números Resultados Resultados Específicos ¿Sí? Por ejemplo Yo en algún momento Me determiné Hacer una llamada De atención Al cliente En el cual En el cual Esta llamada Consistía en preguntarle Al cliente Si Estaba satisfecho Con el producto ¿Estás satisfecho Con el producto Que compraste? Eso fue lo que pensé Hacer una llamada Con eso Y Rápido Me desanimé Verdaderamente De hacer esa cuestión Y dije No es muy útil Que digamos Porque eso No representa Si la persona Tuvo rendimiento O no Pudiera preguntarle Yo Ya tienes una página De fans Por ejemplo En un curso Que sea sobre eso ¿Cuántos fans Generaste? ¿Cuántas ventas Hiciste? ¿Cuántos prospectos Tuviste? Eso es Rendimiento Aprende A Crear Análisis De rendimiento En tu negocio Y todo Esto es muy interesante Porque de hecho Es algo que yo mismo Estoy aprendiendo En mi negocio Personal Todos los días Aprendemos un poquito La verdad O mucho A veces Siguiente El poder del corazón La cadena de tiendas Trader Joe's Se esfuerza Para establecer Conexiones Conexiones Emocionales Con sus clientes Anota esa palabra Conexiones Emocionales Con tus clientes Otra buena manera De hacer que tus clientes Se sientan queridos ¿Cómo puedes Establecer Conexiones Emocionales? Por ejemplo En mi caso Nosotros lo hacemos Exclusivamente Por ahora Mediante El acompañamiento Personalizado Es inevitable Que las personas Se llegan Incluso a encariñar Con nuestros asesores Por ejemplo Que les apoyan Para poder Hacer sus negocios En internet Para poder vender Más por internet Porque a eso Nos dedicamos Enseñar a personas Cómo crear negocios Desde cero O cómo vender más Gracias a internet Siguiente El poder de lo simple Mira In-N-Out Burger Se convirtió En la segunda cadena De hamburguesas Más popular De Estados Unidos Su secreto Tenía solo Cinco opciones En el menú Solo cinco opciones En el menú Regularmente Tú llegas A una cadena De hamburguesas Y ves que Hay mil opciones Y ellos dijeron Hagamos lo simple Siguiente Pregunta clave ¿Cómo puedes Simplificar más Tu negocio Para que sea Tremendamente sencillo Entender Qué es lo que ofreces Y cuánto vale Y qué incluye Durante ¿Qué te puedo decir? Tal vez el proceso De marzo A agosto ¿Sí? Marzo a agosto De este año Yo tuve Tremendas complicaciones Con ese tema En mi negocio Era muy difuso Era muy difusa Más bien La comunicación Que yo hacía Y la gente No entendía Lo que estaba Ofreciendo Hasta que Entendía El poder De lo simple Déjales claro Qué es lo que Van a obtener Siguiente El poder De sí Me encanta Este Dice Los representantes De Discount Tire Una cadena De 800 Tiendas En 23 estados De Estados Unidos Declaran con orgullo Que sus empleados Le dicen sí A sus clientes Un mínimo De 6 mil Veces al día Dice Imagínate eso Saludos Julius Y segura Gracias Desde Lima Perú Dice Sí Imagínate Sí 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 ¿A qué se refiere Esto? Todo es sí Un cliente pregunta Por algo Sí se puede hacer Sí se puede hacer Sí se puede hacer Y luego le pasas la factura Claro Le dices cuáles son Los costos adicionales Pero todo lo que El cliente quiera Se puede hacer Muchísimas veces Llegas a una tienda Y tú preguntas ¿Tiene camisas rojas? Y dicen No, no hay Y ya te fuiste Cuando dicen No, no tenemos rojas Pero tenemos rosadas Tenemos anaranjadas Tenemos corintas Tenemos Otros colores El rojo A usted no le va bien Le va el negro Le va el azul Le va el verde De eso sí tenemos Pase a verlos Por favor ¿Entiendes? Sí Siempre estás en disposición De hacerlo De alguna manera Que va a ser Obviamente La responsabilidad Del cliente Cubrir Esa manera Siguiente El poder de la plataforma Gracias a internet Y las redes sociales Los clientes Tienen poderosas plataformas Donde pueden decir A sus amigos Familiares Vecinos Colegas E incluso a los extraños Lo que piensan Y sienten Acerca de productos Y servicios Que compran Y de las compañías Que venden Hoy en día Eso es algo Muy poderoso Para crecer Para avanzar Para ir Hacia adelante Moverte a través De las redes sociales Tú ves que nosotros Lo hacemos todos los días Sin importar Nada ¿Sí? Poder de la rebelión Ya solo nos faltan dos El poder de la rebelión La compañía Big Ass Fans De Lexington Kentucky Fabrica ventiladores Gigantes Que mantienen A las vacas Frescas Y confortables En sus establos Para que produzcan La máxima cantidad De leche Imagínate Y su publicidad Es esa Las vacas Están felices Produciendo leche Es el poder De la rebelión Hacemos una empresa Un poquito Exuberante Un poquito Extravagante Un poquito Exótica Extraña Y el resultado es Que vamos a tener Un mejor marketing ¿Sí? Es el poder De la rebelión Tú has visto Varias empresas Que hacen ese tipo De cuestiones Apple Por ejemplo Que también dice Nosotros somos Los rebeldes De la industria Y hacemos Lo que queremos Etcétera Adriana Saludos Gracias por estar Conectada Y el último El último Procedimiento O paso Para hacer Que tus clientes Se sientan queridos Es el poder Del propósito La zapatería Toms La más famosa Que hizo un marketing Tremendo Relacionado a eso Promete a sus clientes Con cada par De zapatos Que usted compre Toms Le dará Un par De zapatos Nuevo A un niño Necesitado Y vende Millones Y billones De dólares Con esa campaña De marketing Aprendan A hacer Que sus clientes Se sientan queridos Pregúntense Cómo pueden Implementar Todos estos Poderes En sus Empresas Para que vendan Mucho más En sus negocios Para que atraigan Mucho más Y tengan un marketing Más atractivo Esto es el club de la mente Señores Gracias Isaías Por estar ahí conectado Mi reto Por leer mil libros En mil días Yo todos los días Deo un libro Y comparto contigo Los conocimientos Adquiridos ¿Por qué? Porque aunque trabajamos Con nuestros cuerpos Son nuestras mentes Las que nos hacen obtener Resultados Extraordinarios Te pido que compartas La transmisión Que me dejes comentarios Con tus dudas Que te pareció Este video ¿Qué opinas Al respecto? ¿Qué me quieres comentar? Rápida Rápidamente Isaías dice ¿Cómo una lavandería Puede ayudarse Con ese mensaje? Depende del mensaje Del cual estés hablando Di nueve consejos Señores Di nueve consejos Te pido que vuelvas A ver la transmisión Isaías Y escuches Los nueve consejos Para vender más Y para hacer Que tus clientes Se sientan queridos Y basado en eso Diseño es una estrategia Para implementarlos En tu negocio Saludos Michelle Desde Argentina Pues bueno señores Esto es el grupo de la mente Mi reto Por leer mil libros En mil días Episodio 500 Se acerca en Perú Prepárense señores Episodio 500 En Perú Si tú estás en Perú Vas a tener la oportunidad De hacer historia Junto conmigo Llegando a la mitad Justamente a la mitad De este reto De el club De la mente Para mí Va a ser Extremadamente Feliz Estar acompañado De todos Los fans De Perú En ese evento Y de manera internacional De todos los fans Del mundo Porque aunque tú Estés empezando A ver el club De la mente O ya lleves tiempo Viéndolo O quizás ya lo dejaste De ver Porque tienes muchos Trabajo Etcétera Yo sigo aquí Yo sigo aquí Tú puedes regresar Para el 500 El 600 El 700 Cuando tú quieras Que yo voy a estar aquí Para servirte Para apoyarte Para inspirarte Un abrazo para todos Compartan la transmisión Por favor Para que lleguemos a más personas Dale Compartir Mándame un mensaje Si quieres que te ayude A hacer tu negocio En internet O a vender más Y nos vemos mañana Un abrazo para todos Hasta la próxima Mándame un mensaje